Está prohibido llevar los perros al parque. ¿Justo o injusto? Ok, quiero opiniones. ¿Por qué es injusto que los perros no pueden ir y caminar en un parque? No, tiene un baño normal. Necesito un lugar. Por eso las... ok, sí, pero ¿por qué es injusto? ¿Por qué es injusto que no puedan entrar al parque, Abby? Porque es un lugar público y otras personas, digamos, I don't know, perros. No hay perros, excelente. Bueno, ¿por qué los perros les gustaban o les gustan parque? Correcto, a los perros les gusta caminar también con sus humanos, con sus personas, ¿no? ¿Y por qué piensas que la ciudad no permite perros? ¿Por qué? Porque usan el baño. ¿Por qué usan el baño? ¿Hacen popó? ¿Qué solución? Muy fácil. ¿Qué solución muy fácil? ¿Qué solución? Pueden recoger la popó de los prohibidos alimentar a las aves. En algunos parques dicen no se permite alimentar a las aves. ¿Justo o injusto? Es justo, muy bien, Max. ¿Por qué es justo? A veces es muy peligroso, pero fangs. Tienen picos, ¿no, fangs? ¿Tienen picos? Yo tengo un ave con fangs. ¿Tienes un ave con colmina? ¿Por qué piensas que es justo? ¿Como hay comida? ¿Comida es peligrosa para aves? ¿Alguna comida es peligrosa para las aves? Su sistema digestivo. En Japón, está prohibido bailar en unos... ¿Sí, no? Prohibido bailar. Si tú bailas, preparamos el baile. ¿Justo o injusto? No, 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 no. Está prohibido. Ok, Cody. ¿Tú piensas que es justo? Primero, permítame explicar. En Japón, en algunos clubes, en los clubes, no se permite bailar después de, me parece, las 12 de la noche. No se permite bailar. Te pueden dar una fae, una multa, si tú bailas después de esa hora. ¿Por qué es injusto? ¿Por qué eres justo? ¿Por qué es peligroso bailar? ¿Por qué es peligroso bailar? ¿Por qué es peligroso bailar? Oh, puedes golpear a las personas. Sí, ¿y twerking también es peligroso? Sí. Sí, es peligroso. Para la espalda. Muy bien, ok. Prohibido usar celular. ¿Justo o injusto? ¿Por qué es injusto que hay lugares? ¿En lugares lugares? Hay lugares donde no se permite usar celular. ¿Por qué es injusto? ¿Voluntario? ¿Señor Mikey, quieres sacar tu mano o no? Sí. Es la decisión de una persona que tiene el teléfono. Es la decisión de la persona que usa el teléfono. Entonces, en la escuela, por ejemplo, que no se permite, está prohibido usar el teléfono en la clase. ¿En tu opinión? ¿Es injusto? Sí. ¿Es injusto usar en la escuela? Sí. Ok, explica. Porque los teléfonos no... La escuela no compra los teléfonos. ¿Eso es buena, Rosa? ¿Abi? Así es, sí. ¿Para emergencias? Bueno. Bueno, tú puedes tener tu teléfono, pero no usarlo. Dame otros ejemplos de lugares donde está prohibido usar celular. En los aviones, porque interfiere con los sistemas. Bien. ¿Cómo se dice en el cine? ¿Cómo se dice en el cine? En el cine. Muy bien. También, porque molesta. La luz molesta a las personas. Bueno, otra más. Prohibido fumar. ¿Es justo o es injusto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es injusto? Prohibido fumar. Ok. Atención. Quiero razones de sustento para eso que dicen. ¿Por qué es injusto que se prohíba fumar? Señor Maggie. Ok. Es una decisión. ¿Qué quiere decir libertad? ¿Liberty or freedom? ¿Sí? ¿Es una libertad? ¿Qué? Entonces, quiero saber. Vamos a esperar. Porque... Ellos dicen que es una libertad fumar. Y no está bien que prohíban a las personas fumar. ¿Qué tienen ustedes que responder? Ustedes dicen que sí es justo. Es peligroso para otras personas en la naturaleza. Es peligroso para las personas en ese lugar. Sí. Pero es fumar afuera pero no adentro. Hay personas que usan tecnológico de aire y pueden explotar. Puede explotar. Puede explotar. Como el tanque de oxígeno puede explotar. Muy bien. Bueno. La libertad de los fumadores versus la libertad de los no fumadores. ¿Sí? ¿Cuál es más importante? Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Justo o injusto. No se permite besarse. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero un signo, un letrero así. Yo voy a crear un letrero así para la escuela. para los pasillos prohibido vestirse ¿Qué experiencias ha tenido Felipe de cosas que se prohíben o se prohibían en el pasado que son injustas? Habla con la persona al lado de ti y me importa Felipe no podía ¿No podía qué? Entré en la misma puerta de personas ¿No podía entrar por las mismas al estadio? No podía usar usar la misma puerta que los blancos